Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar de esta escondida colección de automóviles Ferrari, de coches Ferrari que cualquier coleccionista desearía poseer y bueno, este grupo de 20 coches del cabalino rampante estuvo casi dos décadas dentro de la sombra y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cerca precisamente del Indianapolis Motor Speedway hay una nave que cualquier amante de los automóviles desearía conocer especialmente si le entusiaman como a mí por ejemplo los Ferrari porque se habla de un lugar en el que duermen una serie de coches del cabalino rampante bastante llamativos que estuvieron encondidos por décadas y bueno, algunos de ellos son verdaderamente especiales como el 250 GT año 1956 que alguna vez fue propiedad del rey Mohamed V de Marruecos y un 275 GTB que participó en la competencia Targa Florio en el año 1966 bueno, si bien la ubicación de esta colección puede parecer algo extraña, la manera en que se llegó a todos estos automóviles es mucho más inusual el huracán Charlie devastó muchas zonas de Florida en el año 2004 provocando inundaciones y daños generalizados y bueno, en su camino se encontraba un granero que tenía aproximadamente una veintena de exóticos coches deportivos italianos procedentes desde Maranello y bueno, la colección incluye automóviles que datan de entre los años 1954 y 1991 incluidos los 250 GT y los 275 GTB modelos ya antes mencionados así como el Mundial 500 Spider que participó en la antigua competencia Mille Miglia del año 1954 y un 512 BB competiciones año 1971 desarrollado por Luigi Chinetti Senior para las 24 horas de Le Mans de aquella versión y bueno, dado que la temporada huracanes del 2004 fue de lo más destructiva incluyendo cuatro tormentas importantes que causaron daño por valores de 60.000 millones de euros en todo el Caribe y el Golfo de Estados Unidos la colección se trasladó a un almacén en Indiana, lugar en el que permaneció intacta durante casi dos décadas y bueno, eso sí, algunos de ellos aún tienen heridas del huracán Charlie porque el granero en el que estaban se derrumbó parcialmente de ahí algunas de las abolladuras y arañazo exhibido y bueno, todos ellos están en su estado original sin restaurar con sus pinturas de cuando salieron de fábrica si bien muchas personas conocían estos coches, estos automóviles por su historia en competencias pocos sabían que aún existían y que solo un grupo selecto conocía esta colección y bueno, es el santo grial de los hallazgos de granero para los coleccionistas y fanáticos de Ferrari como yo por ejemplo y ahora este grupo de auténticas leyendas automotrices está en venta por parte de la subasta que va a celebrar en Monterrey precisamente la empresa RM Sotheby's en California que será entre los próximos días 17 y 19 de agosto y bueno, hay que estar atentos para ver el precio definitivo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao